El siguiente movimiento importante del Bitcoin va a ser explosivo y mucha gente está sentada en el borde de sus asientos ahora mismo preguntándose en qué dirección va a ir, si hacia arriba o hacia abajo. Hoy voy a hablar de lo que veo que está ocurriendo en el mercado, voy a hablar de quién se está deshaciendo de una gran cantidad de Bitcoin en este mismo momento. Tenemos cientos de millones de dólares en Bitcoin que están siendo vertidos por enormes ballenas, pero también tenemos diferentes ballenas acumulando Bitcoin. Voy a hablar del siguiente movimiento importante y de todo lo que tenéis que saber si tenéis algo de cripto. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Vale, a ver, entremos en materia. En el marco de tiempo de 4 horas podéis ver que después de bajar y casi llegar a la caja naranja tuvimos un gran rebote hacia arriba. No llegamos hasta el nivel de resistencia, hasta aquí. En cambio, antes de llegar ahí, los bears tomaron el control y ahora nos empujan hacia abajo. En general, lo que veo que está ocurriendo aquí es una consolidación entre estas dos cajas naranjas durante un rato, antes de que veamos ese siguiente movimiento decisivo. Sin embargo, una cosa que tengo que señalar también es que en el marco de tiempo diario todavía tenemos esta media móvil de 200 días, esta línea verde de aquí, que se está consolidando aún más y reforzando este nivel de soporte aquí abajo. Así que nos va a costar mucho romper por debajo de la caja naranja y de la línea verde de aquí. Así que tenedlo en cuenta. Y en general, después de algo de acción lateral, creo que el movimiento va a ser al alza. Creo que durante el resto del verano vamos a tener algunas pequeñas subidas, algunas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, en general, vamos a ir de lado durante el resto del verano y luego quizá en agosto. Bueno, tal vez a principios de agosto. Vamos a ver que el Bitcoin empieza a subir lentamente y luego vamos a tener movimientos explosivos probablemente hacia finales de año. Esto es en general lo que veo que ocurrirá en términos de acción de precios y plazos. Pero mirad esto. En el marco de tiempo diario teníamos este canal descendente, rompimos desde él hacia abajo. Como sabéis, había una situación en la que teníamos que romper abajo desde esto o ser apoyados por la caja naranja. Obviamente lo que ocurrió es que la caja naranja no nos apoyó. En lugar de eso vimos una caída por debajo de esto, vimos un retroceso decente, pero ahora estamos de nuevo dentro de este canal descendente. Esto es en el diario. Así que mantengamos la vista en esto porque parece que sigue proporcionando apoyo. Voy a poneros al día sobre esto también. En cuanto a Ethereum, bueno, vimos una caída hasta el nivel de 3.264 dólares y en cuanto a Ethereum también tenemos algo más de noticias en lo que se refiere al ETF de Ethereum. Bueno, seguiré actualizando al respecto, pero creo que Ethereum a estos precios no es una mala idea acumular a estos precios. Esto es lo que estoy haciendo yo personalmente. En cuanto a los mercados tradicionales, vamos de lado, ya llevamos una semana yendo de lado. Esto es prácticamente todo para estos mercados. Creo que con el tiempo, dado que estos mercados han subido mientras Bitcoin bajaba, creo que Bitcoin acabará poniéndose al día con esas ganancias. Hablemos de por qué se ha producido una caída tan grande del Bitcoin. Bueno, tenemos por supuesto el anuncio de Mongox diciendo que van a empezar a distribuir Bitcoin. Ahora mismo, pues el mercado teme que las personas que reciban el Bitcoin lo verterán en el mercado. Pero no solo esto. Ayer tenemos el gobierno de Estados Unidos. Creo que vendieron unos 250 millones de dólares en Bitcoin. Así que el gobierno de Estados Unidos nos está tirando Bitcoin a la cara. Podéis ver que enviaron casi 4.000 Bitcoin aquí mismo a Coinbase Prime. Coinbase Prime es la división OTC de Coinbase. Así que, bueno, están vendiendo, pero a ver, no están haciendo un market sell en este momento. No es como si enviaran los 4.000 Bitcoin y se hubieran volcado en ese mismo momento en el libro de pedidos. Esto no es lo que ha ocurrido. En lugar de esto, Coinbase Prime, si tienen un comprador extra bursátil, lo conectará de esa manera o bien lo poco a poco en el mercado. En cualquier caso, sí, añade presión de venta o como mínimo elimina presión de compra porque los compradores que normalmente comprarían en el mercado pueden comprar esos Bitcoin OTC. Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Además, Alemania tiene mucho Bitcoin y ayer continuaron vendiendo otros 345 Bitcoin. El gobierno alemán, el gobierno estadounidense y potencialmente Mt. Gox están vendiendo ahora mismo. Mt. Gox potencialmente bastante, pero bueno, aunque vimos esto, pues tampoco es una cantidad tan grande. Lo que hemos visto, hemos visto mayores entradas de ventas en Coinbase Prime en el pasado. Vendieron 4.000 Bitcoin, sin embargo, han manejado lotes de hasta 49.000 Bitcoin en liquidez de venta anteriormente y el precio de Bitcoin ha aguantado bastante. Yo no diría que hay que tener demasiado miedo de lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Porque bueno, lo que ha probado Bitcoin es que a pesar de todo esto, todavía Bitcoin aún está aguantando niveles muy importantes, no está cayendo en caída libre. Creo que Bitcoin está fuerte, hay mucha gente que cuanto más bajemos y llegamos a esta caja naranja o a cualquier punto más bajo, hay mucha gente haciendo cola, muchas instituciones haciendo cola para comprar Bitcoin a esos niveles. Así que yo no me preocuparía demasiado en términos de liquidaciones también, donde vamos a ver potencialmente el siguiente movimiento importante. A ver, ¿cuándo vamos a ver un short squeeze? Podéis ver en la parte superior de aquí, el short squeeze. Bueno, tenemos que llegar a 61.500 para tener esos grandes short squeezes. Luego tenemos otro nivel, estamos en 62.500 más o menos. Si el precio del Bitcoin sube hasta esos puntos, entonces las posiciones cortas se liquidarán y tendremos un pop hacia el alza. Hacia la baja está un poco más apilado, ¿no? Podéis ver desde 60.500 hasta 60.240. Aquí hay muchos largos que podrían liquidarse si el precio baja hasta este punto. Estos son los niveles clave que hay que vigilar en términos de liquidaciones. También mañana hay que señalar, a ver, creo que son 2,7, sí, 2.700 millones de dólares en opciones que venden, vencen, quiero decir, mañana. Así que preparados para una gran volatilidad mañana. También tenemos lo que se llama quadruple reaching, solo ocurre cuatro veces al año y es cuando, bueno, se trata de expiraciones de futuro sobre índices, opciones sobre índices, opciones y futuros. Todos ellos vencen simultáneamente lo que normalmente también conlleva una mayor volatilidad. Así que en general mañana y sobre todo, bueno, atentos a las liquidaciones. Mañana podríamos ver una gran volatilidad, sobre todo porque también vamos a ver algunos datos clave, como el índice de precios, el PC básico intermensual, los ingresos personales intermensuales y el gasto personal. Y todos estos se publicarán mañana. Esto también va a afectar a los mercados, para lo que tenemos que estar preparados. En cuanto a los ETFs de Sirio mal contado, Reuters publicó ayer un enlace en el que decían que esperaban lanzarlos potencialmente tan pronto como el 4 de julio, según afirman algunas fuentes. Creo que esto va a desencadenar algo bonito. Creo que esto va a ser una de las cosas clave para desencadenar de nuevo la tendencia alcista. No voy a decir que vaya a ocurrir inmediatamente. Creo que durante el resto de, digamos, durante el resto de junio, julio, vamos a ver sobre todo acción lateral. Sin embargo, esto va a tener poco a poco un efecto mayor a medida que pase el tiempo y va a desencadenar la catapulta hacia el alza. Esto es lo que yo creo que va a ocurrir. Y a pesar del FAT del mercado, la entrada neta en las mayores carteras de Bitcoin alcanzó su nivel más alto desde mayo. Así que a pesar de que Estados Unidos se está deshaciendo de Bitcoin, a pesar de que Alemania también está vendiendo, las ballenas se están acumulando Bitcoin de una manera muy rápida. De hecho, también lo que quería enseñaros es que las entradas netas de USDC en los exchange centralizados llegaron ayer al máximo de un año, 224 millones de dólares. Y esto fue hace dos días, ¿vale? Cuando vimos la gran caída, bueno, había un montón de ballenas dispuestas a comprar la caída. Todo esto es bueno. Tenemos FIAT, tenemos monedas estables aquí para acumular estas caídas. También Gary Gensler ha dicho, a ver, ¿es o es la mamá de Gensler? Bueno, creo que sí que sea su madre, pero bueno. Gensler dice que todo va sobre ruedas en lo que respecta al lanzamiento de los ETFs de Ciro mal contado. Así que todo sigue según lo previsto. Y bueno, tenemos el índice de miedo y codicia que también está en su punto más bajo desde septiembre de 2023. Y cuando llegamos a este nivel, en septiembre de 2023, también se produjo un gran rally en Bitcoin. Así que la gente tiene mucho miedo ahora mismo. Esto significa que, bueno, podríamos estar ante algunas subidas porque, recordad, el mercado suele equivocarse. Y también recordad que Lingo solo quedan unas cuantas horas de la preventa que tendrá lugar hoy jueves. Así que si queréis conseguir algunos tokens de Lingo, bueno, yo creo que a este proyecto le va a ir bastante bien. Si queréis conseguir algunos tokens, tenéis la oportunidad a partir de hoy jueves. Así que tenedlo en cuenta. Pero parte de esto, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.